Este verano disfruta de las fiestas de la provincia. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Diputación de Granada. Este espacio dentro de la Casa de la Cultura para disfrutar de una exposición de pintura rápida, que son elementos que vamos a ver de la localidad de Albolote pintada por algunas personas para enseñar un poco lo que es esta ciudad, lo que es este bonito rinconcito del área metropolitana de Granada. Se nos espera un reportaje de locura. Si vienen con nosotros a disfrutar de lo que va a ser esta fiesta de Albolote 2024, pues vamos para allá. 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 Pues este es uno de los principales eventos culturales que hay en esta celebración de las fiestas patronales de la localidad de Albolote. Estamos en la sala de exposiciones de este centro sociocultural Fernando de los Ríos, donde están viendo estas distintas imágenes de un concurso, de un certamen de pintura rápida, que se ha ido realizando durante muchísimos años gracias a la Fundación Francisco Carvajal, en la cual, pues oye, pues podemos ver desde algunos edificios, algunas partes, incluso vemos carreteras, vemos edificios, vemos naves industriales, vemos algunas de las calles e incluso también nos podemos encontrar alguna escena cotidiana de la localidad de Albolote. Y ya que estoy viendo a este vecino aquí, que está tranquilo, apachorrado, como se podría decir, pues oye, ya me está diciendo de que nos vayamos a la calle a disfrutar del pregón, a disfrutar de cómo los vecinos y vecinas de Albolote disfrutan de sus fiestas populares. ¿Le apetece venirse con nosotros? Pues nos salimos a la calle y a ver lo que se cuece por Albolote. Gracias por ver el video. Se va yendo la tarde en la localidad de Albolote y están viendo ya que las sillas están empezando a ocuparse este pequeño patio de butacas en la Plaza de la Constitución. Tenemos el Ayuntamiento de Albolote a nuestras espaldas y ahí tenemos el escenario, a la derecha de sus imágenes tenemos el escenario donde se va a hacer este pregón oficial del año 2024 por parte de nuestra queridísima Charo Rodríguez, compañera de los medios de comunicación de Granada. Y oye, fíjate, ya hay gente que ya son los primeros en ir metiéndose un poquito en la dinámica. Yo me voy a sentar aquí detrás con esta señora que está tan tranquila, esperando su momento, abanicándose, porque hay que aguantar un poquito el calor antes del pregón, ¿no? No, no hace calor que vaya, hijo. Qué va, con lo bien. Tú lo has soñado. Está gestionando usted muy bien con el abanico, ¿eh? Claro, habrá que hacer algo, ¿no? Porque esto es de muerte. Aire acondicionado portátil. Hombre, es que eso es de toda la vida. Es que ahora, con lo que hará que está la luz, esa es el más barato de todos y encima haciendo brazos. Totalmente, yo que sí. Que va a comenzar ya la fiesta de Albolote. No digas que me va a sacar, ventito sea. Por supuesto que sí, que ya comienza la fiesta de Albolote. Sí, señor. ¿Con ganas? Sí, sí. Con el pregón de nuestra querida Charo, vecina de toda la vida, ¿no? ¿La conoces? Sí, la conozco de toda la vida. ¿De que nació conocéis a Charo? Sí, vivíamos, éramos vecinos, sí. Ya, vaya, mucha ilusión le hace a Charo el día de hoy, ¿eh? Muy bien. Y a vosotros también como vecinos. A vosotros también como vecinos, por supuesto, y además. En Canal Sur, que sale de... Compañera de toda la vida de los medios. Oye, contanos un poquito, ahora que van a empezar las fiestas, ¿qué tal son las fiestas de Albolote? Que estamos contándoselo a la gente en Peti y Granada. ¿Y cómo son las fiestas de Albolote, por los vecinos de Albolote? Cuéntanos. Pues yo creo que bien, oye. Yo es que tampoco salgo mucho ya. Ah. Las noches, ¿no? Ya no... Más bien hasta ahora, luego nos tomamos una cervecita, un helado. Una cervecilla mejor, con una tapa. Mejor una cervecilla que un helado para las fiestas. ¿Cómo son las fiestas de Albolote? Las mejores de la provincia. ¿De largo, no? De lejos, de lejos. De lejos, de lejos, ¿no? No, muy bien, no. ¿De toda la vida son de Albolote? De toda la vida. Oye, pues entonces, si necesito que me dejáis unos recuerdos que tengáis de toda la vida, de las fiestas de Albolote que hayáis disfrutado. Cuéntanos un poquillo. Uh, mucho, mucho, muchísimos recuerdos. Cuando erais niña, ¿qué hacíamos? Uh, los columpios, yo me ponía allí a mirar y como no tenía dinero para montarme, el hombre se ve que le daba pena al cabo de rato de verme allí. Era lo que salía en aquellos tiempos, que no había columpios como ahora, que tenemos ya muchos años. Y entonces el hombre se ve que le daba pena de verme allí mirando y me decía, anda, súbete un rato y me subía. Hombre, y luego también está esa parte de niños y niñas cuando éramos más pequeñajos y nos montábamos en la atracción y luego están esos días de fiesta, de bailes, cuando éramos un poquito más mayores. Totalmente, aquí era muy famosa la peña de la amistad, que era una peña de futbolistas, de antiguos del imperio, que jugaban mucho ya, con una edad, no eran ninguno chiquillos. Y hacían todos los años una caseta y era prácticamente, se volcaba la gente, ¿verdad? En la peña de la amistad, a mediodía, por la tarde, por la noche, a todas las horas estábamos en la peña de la amistad. Son los días que enlazábamos la noche con la mañana, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aguantábamos igual, ¿no? Por lo menos aguantábamos ahora, no aguantaría yo. No vamos a aguantar ninguna nochecilla larga, ¿no? Las fiestas de mediodía me gustaban a mí mucho, sí, es verdad. Hombre, las fiestas de día de Albolote están muy bien. Sí, mis niños estaban chicos, me los llevaba vestidos de gitana, muy bien, muy bien. Ya mis niños han crecido, ya no son niños. Pero siguen en Albolote o viniendo a las fiestas de Albolote. Sí, sí, dos viven aquí en Albolote y otras dos no. Unas málagas ahí, pero que sí, van, claro. Se acercan, hombre, ya que están. Sí, sí, claro. ¿Qué venís a ver a la mamá? Sí, no, a la mamá la tienen que ver, sí o sí. O sea, que está claro. Pues nada, les voy a dejar aquí, que son, han llegado, soy las primeras. Aquí, es que hay que pillar sitio, porque si no luego se complica la cosa. Teme que hay que darse de pie. Teme que hay que darse de pie, porque ya aguantaste tanto rato de pie ahora el prego. La calor y de pie no veas. Te vas a tu casa allí y pones el aire, dices, mira, hasta luego, Lucas. Oye, para no te gustar estas cámaras te voy a tener que llamar de tertuliana. Oye, escucha, ¿cuándo va a salir esto? Esto, el lunes, el martes más o menos saldrá. ¿A dónde sale? En PTV Granada. En PTV Granada, que lo pueden ver en sus casas. Claro que sí, si no en el canal de YouTube de PTV, y si no, ya lo saben, desde el ayuntamiento van a facilitar que si lo queréis ver, lo vea quien quiera. ¿Por qué estamos hablando tanto? Voy a ficharte yo de tertuliana para mis mesas de debate. No me digas. No nos hemos ni maquillado ni nada, ¿no? Yo tampoco, es mejor cómo se sale, a ser natural. Pues pasadlo muy bien en la fiesta del volote, muchísimas gracias. Pues vamos a ver lo que se cuece por aquí antes de seguir con el pregón de la fiesta del volote. Pues podría ser desde el sitio en el que estamos donde se va a hacer ese pregón, pero va a ser en aquel escenario. ¿Y quién lo va a realizar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser la vecina de al volote que va a hacer disfrutar y va a dar el pistoletazo de salida a estas fiestas patronales? Pues nuestra querida compañera, nuestra querida Charo Rodríguez, que está un poco nerviosa, me dice. Sí, 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 estoy muy nerviosa. Estoy, vamos, estoy que no me cabe el corazón en el pecho, porque yo no tengo problema para hablar, Tony, ni tengo problema para escribir, pero madre mía, hacer un pregón y con el corazón puesto, yo a todo el mundo le pido una nevera para que ponga mi corazón este rato que voy a hacer el pregón, porque para mí ha sido un regalo, un regalo pero una responsabilidad, porque tú y yo cuando entramos en el plató muchas veces nos dejamos los sentimientos fuera y aquí hay imposible, es imposible, así que no sé lo que voy a hacer, no sé, no sé cómo me va a salir, pero bueno, yo lo voy a hacer con el mejor ánimo y para mis vecinos y mis vecinas, porque es verdad, yo soy vecina y además soy militante de al volote. Eso es importante. No, solamente soy vecina, soy militante de al volote, yo compro en al volote, yo como en al volote, mis amigos y mis amigas están en al volote y la verdad es que yo vivo muy feliz, me cuesta mucho, me cuesta mucho dejar al volote y plantearme vivir en otro sitio, porque aquí tengo los recuerdos de mi infancia, pero también los de mi hijo y la vida que tengo ahora mismo en al volote, estoy a 20 minutos de mi torreón querido y subo en bicicleta muchísimas veces, o sea que para mí al volote lo tiene todo y sobre todo su gente, su gente, sí. Yo quiero preguntarte, porque a mí estas cosas me llaman muchísimo la atención, ¿cómo es la intrahistoria para que tú acabes en el día de hoy siendo la pregonera? ¿Cómo es esa llamada? ¿Es una carta? ¿Te citan? ¿Cómo fue todo? Pues la verdad es que yo tampoco me lo explico. Solamente que yo estaba un día en el centro de Granada y me llama Eugenia Rodríguez, que es concejala del Ayuntamiento de Albolote y dice, oye, ¿qué hemos pensado que tú seas la pregonera? Y yo, ¿cómo? ¿La pregonera de Albolote? Pero por Dios. Y entonces de pronto sentí como un cosquilleo por todo el cuerpo, ya me perdí, ya no sabía dónde estaba, ya no sabía dónde iba, ya no encontraba mi coche. Y le dije, pero Eugenia, por favor dame dos horas para pensármelo. Y dice, nada, 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 no hay que pensar nada, ya está hecho. Y entonces dije, Dios mío, porque es que nunca uno está preparado para ser pregonera de su pueblo. Yo cuento, yo pregunto, pero pregonar, la verdad es que ha sido un reto, pero también ha sido un regalo, ha sido un regalo magnífico. Estoy contentísima. Y cuando te plantas ahí delante del papel, te sientas delante del papel cuando me dices, no tengo yo problema para escribir sobre cualquier cosa de las que pasan en nuestra tierra, no he tenido ningún problema para ponerme delante de una cámara, pero claro, tienes que sacar muchas cosas de aquí dentro para hablarlo con la gente que te ha visto, porque hablábamos con algunos vecinos y vecinas que dices, es que la conocemos desde que es una niña, desde que es muy pequeña. Entonces, claro, vas a tener que hablar para esa gente y para la gente que viene por detrás. Sí, sí, la verdad es que es un miedo, un miedo terrible a no emocionarme primero. Y luego también un miedo porque, Toni, seguro que tú te has tragado también muchos pregones y yo también, y tú sabes que hay veces que a los diez minutos a la gente se le abre la boca, es por Dios, yo no quiero pegarle un tostonazo con lo que ha sido mi vida, que para mí mi vida es muy importante, pero bueno, para todo el mundo no va a ser igual de importante. Así que bueno, quiero llegar a ese punto en el que se diviertan, se emocionen y no se aburran, por supuesto, y claro que sí, claro que sí, hay muchos sentimientos, hay muchos sentimientos. De pronto, cuando me dijeron que iba a ser pregonera, de pronto mi cabeza no paraba, no paraban de pasar planos de mi infancia, de mi hijo, de mis padres, de todo. Todo, todo no lo voy a contar, aunque todo el mundo sabe mi vida porque yo llevo tantos años en televisión que yo creo que ya no tengo secretos y además los secretos que tengo tampoco me importa contarlos. O sea que, pero bueno, quiero transmitir sobre todo el sentimiento de que en un pueblo, en este mundo de la globalización, todavía hay vida de vecinos y vecinas, todavía te encuentras al comerciante, al de la basura, al que ve en el gimnasio, te pregunta por tu familia, tú le preguntas por la suya y pones un pie en la calle y hay gente, las calles están vivas, están llenas de gente y además de gente conocida y eso es lo que tiene Albolote y por eso lo hace único, aparte de su comercio, su tapa, buenísima y que además llega al metro y estamos súper bien comunicados. ¿Qué eres su embajadora? ¿Qué eres su embajadora? A mí no me importa, a mí no me importa nada ser embajadora de mi pueblo porque lo conozco desde que soy pequeña y ahora sí es verdad que estoy en un momento de mi vida donde siento que esté en mi sitio, me siento en mi sitio y yo creo que eso es una suerte, es una suerte porque yo salgo a la calle sola y siempre estoy hablando con gente y eso para mí pues es un valor, es un valor. Qué maravilla, ya por último y ya dejarte tranquila que estamos ya a punto, que ya a punto te van a llamar a filas para que estés allí, ¿qué son las fiestas de Albolote? A la gente cuéntale que esos recuerdos que tú tienes, esas cosas también que vas a intentar transmitir en el pregón, pero oye, como embajadora de Albolote que estamos aquí ya coronando, ¿cómo son las fiestas de Albolote? Uy, las fiestas de Albolote, es que claro, yo en las fiestas de Albolote tuve mi primera caída de moto, tuve mi primer beso, yo tuve un novio que se tiró del autobús solamente para venir a verme a las fiestas de Albolote, lo tuve que recoger al pobrecillo del suelo y las fiestas de Albolote son magníficas porque son unas fiestas pequeñas, no hay nada mejor que una verbena de pueblo donde no vas a un concierto a escuchar al grupo que canta, este año canta Mago de Oz y es muy divertido, pero vas solamente para cantar, con tus amigos y tus amigas y eso tiene un valor. Y luego hay un montón de casetas de gente que son restauradores de aquí donde ponen, pues yo que sé, su mejor estapa, aquí se come de todo y luego la gente que se ha ido incorporando porque una cosa que tiene muy buena Albolote es que vienen los vecinos que viven fuera y la gente que se ha ido incorporando en estos últimos años, entonces es como una pequeña comunidad de multivariedad de gente y son muy divertidas, son súper divertidas porque además hay actividades para todo el mundo, para todas las edades. Este año además viene mi queridísimo Iván Centenillo, cuánto me alegro, cuánto me alegro. Y entonces pues son muy divertidas porque son pequeñas, pero tienen muchas cosas, mucha calidad y sobre todo la calidad humana. Pues Charo, es que qué más que decirte, oye, que vamos a disfrutar de ese momento, que lo disfrutes tú sobre todo con los tuyos, con la gente, con tus vecinos, con tus vecinas. Estamos aquí un poquito a lo... Bienvenido a Mr. Marshall, a punto de aquí de asomarnos al balcón para decirlo, pero en breve va a comenzar esto y solo desearte que disfrutes y que sea un momento que no olvides nunca. Muchísimas gracias Toni por venir, por dedicarme estos minutos. A las 10 de la noche empieza el pregón y empiezan las fiestas de Albolote. ¡Viva Albolote! Pues viva Albolote, si lo dice Charo Rodríguez, ¿quién mejor que la pregonera? Pues seguimos disfrutando del día de hoy. Comienza a llenarse el patio de butacas de este pregón oficial de las fiestas de Albolote 2024 y le hemos robado, antes de que todo esto comience ya y empezamos con los jaleos para arriba y para abajo, porque hemos conseguido a Salustero Ureña robarle unos minutitos al alcalde de Albolote, que el otro día estuvo con nosotros en el plato contándonos todo lo que estaba por venir, pero es que esto ya empieza, alcalde. Efectivamente, ya ayer tuvimos, como te dije, la cena con nuestros abuelos, con nuestros mayores y hoy ya con el inicio del pregón, el inicio total de las fiestas y a pasarlo bien estos cuatro días. Hemos tenido la oportunidad de hablar un ratito con nuestra querida Charo Rodríguez, que está nerviosa perdida, porque le tiene que hablar a sus vecinos, a aquellos que le han visto criarse, con los que cada vez que pasea le saludan por la calle, estaba de los nervios, muy especial también, que una vecina tan ilustre ahora mismo como es Charo Rodríguez, esté dando el pistoletazo de salida después de esa cena de mayores a estas fiestas. Efectivamente, a nosotros nos hace muchísima ilusión que Charo pueda hacer este pregón en su pueblo, con su gente, los nervios son normales, yo también tengo ahora mismo ese pellizco en el estómago, hasta que todo salga bien, pero sin duda ella, como siempre, hablando desde el corazón y desde la razón, pues lo hacen magníficamente bien. Todo listo ya, entendemos, porque a partir de aquí esto ya va a ser una concatenación de cosas, de aquí ya nos vamos al ferial para ver esa iluminación, hemos estado también pasando por esa exposición, ya a partir de ahora comienzan esas más de 80 actividades, todo lo que está por venir durante todos estos días aquí en la localidad. Efectivamente, ya estos cuatro días es para todo el que quiera echar todo el rato que quiera, hasta las altas horas de la madrugada que duran nuestras casetas, nuestras ferias, y bueno, pues yo invito de nuevo a todo el mundo a pasarlo bien, a estar con nosotros, a convivir, y sobre todo a vivir estas fiestas como se merece, con responsabilidad, pero también con muchísima alegría. Y conviviendo con el calor, que eso hay que decirlo, muchísimo mérito tiene venir de esta talla, de esta planta, como viene el alcalde, porque hay que compartir el calor, y por eso también hay actividades para que la gente no pase tanto calor durante las horas más complicadas. Efectivamente, montamos muchas actividades en torno al agua, para que nos refresquemos un poco, ahí arriba en las casetas, como veréis después, pues tenemos también nuestro microclima, en algunas casetas también hay aire acondicionado, para, en fin, pasarlo un poco mejor, y no sufrir tanto este calor. Pues antes ya de dejarle un mensaje a todos los vecinos y vecinas y gente, ¿qué va a pasar durante estos días esta celebración con todos los vecinos de Albolote? Yo lo primero es agradecer la participación de todos y cada uno que han participado en esta elaboración de las fiestas, en que todo vaya a salir bien, y luego pues invitar a todos los vecinos a disfrutarla, a convivir, a estar con la familia, con los amigos, muchas veces la vida no nos permite tener esas oportunidades, y estos cuatro días sin duda son para eso. Pues a disfrutarlo, y vamos a seguir disfrutando lo que es este pregón, y de todo lo que está por venir en la celebración, mientras este patio de butacas se llena. Muchísimas gracias por atendernos, alcalde. Muchas gracias a vosotros de nuevo, gracias. 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 ¿Y también vecina de Albolote, que va a disfrutar de estas fiestas, es como la que más? Pues la verdad que sí, hoy estoy especialmente contenta, rodeada de mi equipo de gobierno, con mis compañeras, la concejala de Cultura y la concejala de Fiesta, con mucha ilusión se ha preparado unos días de diversión, de compartir con los vecinos, esta mezcla de tradiciones y de actuaciones, en las que por supuesto vamos a pasarlo muy bien, pasado un poquito de calor, porque las temperaturas han subido, pero muy bien. Este año tenemos novedades, donde los mayores van a poder disfrutar aquí en la plaza de Guateque, tenemos actividades infantiles, tenemos dos conciertos para la gente joven, el Mago de O, Pepe y Vicio, y luego también estaremos, como no, con nuestro patrón, con el Cristo de la Salud, en la tradicional ofrenda floral, y también estaremos en la procesión, y como veis, pues muy animados con nuestra banda municipal, porque como digo, son unas fiestas en las que participan todas las áreas, tanto cultura, como deportes, como fiestas. Se ha hecho un programa muy variado, y yo espero y aprovecho esta ocasión de invitar a todos los vecinos de los pueblos de alrededor, que aquí los esperamos. Pues claro que sí, concejaleta, aprovecho. Es que hemos estado en el Centro Sociocultural y Fernando de los Ríos con la exposición de agua, también oferta de exposiciones culturales para aquellos que, oye, un poquito de tranquilidad, un poquito de fresquito, lo puedan aprovechar. Efectivamente, se inauguró hace una semana, para que todos los vecinos y vecinas, pues de Albolote y de los pueblos que quieran venir, disfruten de estas obras pictóricas tan maravillosas que la Fundación Francisco Carvajal nos ha cedido para estos días. Y bueno, es complementar un poco la actividad que no sea solo jolgorio, sino que también haya un poquito de cultura, complementado con nuestra banda en la procesión y la ofrenda floral, como ha dicho Marta, en un monumento que tenemos la suerte de tener, que es la iglesia de Albolote. Y por último, Ingrid, que estuvo con nosotros el otro día presentándonos de cabo a rabo todo lo que va a pasar durante esta jornada, que ya comienza, que ya comenzamos con Charo, con la banda municipal y ya irnos al ferial y esto ya hasta dentro de cinco días sin parar. Ahí está, todo sin parar y de una en otra y yo con los nervios a flor de miel, porque a mí me pone mucho respeto mi pueblo y deseando que empiece y dar el pregón y el paso a Charo, que uno no tenerla como pregonera este año. Bueno, pues felicitaros en este inicio de la fiesta, que la disfruten las vecinas de Albolote y que muchísimas gracias por toda la programación de este año 2024. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Bueno, panas incluidos ya, pues terminamos esta parte del pregón, donde nuestra querida Charo Rodríguez nos ha hecho del deleite de todos sus amigos y vecinos de la localidad de Albolote y bajo su vecino más ilustre, don Francisco Carvajal, pues vamos a dar paso a la parte ya de ocio puro y duro, porque nos vamos al recinto ferial. Francisco, qué bello pueblo tienes aquí en Albolote. Pues vamos a ver lo que se cuece por el recinto ferial. Vamos allá. Gracias. 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 Fast answer Put down Put it down On the floor Fast answer Put up Put down Put up Put up Put up Put up Put down Pues así han comenzado las fiestas del año 2024 en la bella localidad de Albolote. Lo hemos pasado genial con nuestra querida Chalo Rodríguez, con ese pedazo de pregón que se ha marcado. Y fíjate, ya la gente que está disfrutando porque acaban de comenzar las fiestas. Ya hemos tenido el alumbrado, ya están las atracciones abiertas, ya está sonando la música, ya está empezando el baile y la diversión solo acaba de comenzar, pero eso sí, mañana toca esa fiesta de día. ¿Quieren saber ustedes cómo es la fiesta del día? Pues si hacemos un truquito de magia y nos vamos para el día de mañana en Albolote, pues vamos a hacerlo. Pues han visto, ahora es de día, en la localidad de Albolote, oye, lluvia de agüita un poquito para refrescarnos porque no vean la que está cayendo en la primera feria de día en las fiestas de Albolote. Pero fíjate que esta carpa fantástica, allí tenemos los columpios, tenemos las atracciones y ya tenemos las primeras casetas que están en funcionamiento. La charanga, la pepa, que ha sido una de las protagonistas del inicio de esta fiesta de día. Y luego, pues tenemos por ejemplo algunas de las casetas que ya están totalmente llenas. Ahí están viendo las maricas tañas y yo lo que voy a hacer es invitarles a que entren con nosotros y vamos a ver el ambiente sencillo que hay en la feria de Albolote, porque acaba de comenzar y se la estamos contando gracias a la Diputación de Renata y gracias al Ayuntamiento de Albolote se la estamos contando todas las fiestas este verano. Si vienen con nosotros, pues vamos al lío. Pues dentro de una de las diversas casetas de esta feria de Albolote 2024, pues también tenemos un rinconcito para el deporte, para hablar de la gente que defiende los colores de su localidad, la gente del Imperio Albolote. Estamos con su presidente Jesús Rosales, con su director deportivo. Jesús, también hay espacio para celebrar lo que ha sido la temporada, aprovechando todo y encima la fiesta de la localidad de Albolote. Buenas tardes en primer lugar y sí, claro que sí. La fiesta del pueblo hay que celebrarla después de una temporada dura. De un primer inicio de la pretemporada también dura, creando canteras, promocionando de nuevo el club. Pues ha llegado el momento de celebrar un poquito y cuando acaben a seguir el trabajo duro y a seguir para adelante. Una oportunidad muy buena, ¿no? Para celebrar todo lo que ha sido la temporada. ¿Qué resumen hace el presidente de lo que ha sido todo el año para el club? Bueno, al final, lo que es el Imperio de Albolote, tenemos que tener en cuenta que el club pequeño, que el primer año, este año, lo hemos acabado bien. Y a partir de ahora es cuando estamos creando canteras, cuando estamos creando el fútbol femenino y estamos creando para devolver al Imperio de Albolote lo que fue y a lo que debe ser, club grande. Y ya preguntarte, como vecino, como alboloteño, vecino de la localidad, ¿qué significan estas celebraciones, estos días de fiesta aquí en la localidad para ti? Bueno, al final, a todos los vecinos de Albolote esperamos todo el año a que lleguen a estas fiestas y es algo muy bonito, algo muy alegre, que te encuentras con vecinos de la localidad y que todos disfrutamos con pasión. ¿Ya le está mandando trabajo al director deportivo para la temporada que viene o todavía relajada la cosa? El director deportivo para la temporada que viene. Ahora le vamos a dar unos días de vacaciones, pero ya a partir del lunes otra vez es constancia y a seguir para adelante. Hace un gran trabajo con nosotros, es un gran profesional. Ya que tengo la oportunidad, vecino de Albolote. De aquí somos, desde chiquitico. ¿Qué significa para ti también esta fea de Albolote? Al final, el imperio para nosotros es un sentimiento. Yo es que he sido jugador aquí, durante todos los años, pasé por todas las categorías, tanto jugador como entrenador. Entonces, lo he vivido, lo he mamado y para nosotros es un orgullo podernos hacer cargo y heredar lo que al final es un club del pueblo. Y luego, como vecino de la localidad, disfrutando de estos días, el calor que hace es terrorífico. Pero oye, esta caseta está muy bien aclimatada, está muy bien. No nos podemos quejar, tenemos una caseta espectacular. Que nos tratan a la gente de Albolote, genial. Estamos comiendo de forma espectacular. Yo creo que se está disfrutando muy bien de la fiesta de Albolote. Oye, por último, presidente, un mensaje a los aficionados, a la gente también. Porque es importante ese respaldo también de los patrocinadores, de los socios, de toda la gente, para que el proyecto siga, por lo menos, siendo tan firme como ha sido durante los últimos años y que quiera seguir creciendo. Sí, la verdad es que hemos tenido muy buena repercusión, nos han admitido muy bien a la nueva junta directiva. Y el mensaje, el mensaje ya lo están viendo. El mensaje es que luchamos por y para los alboloteños y las alboloteñas, para esos niños y esas niñas de las escuelas, que puedan formarse, que puedan tener una educación. Y el mensaje es que hemos vuelto. El imperio de Albolote ha vuelto. Pues ahí tienen, palabras del presidente, disfruten de la fiesta de su localidad durante estos días. No sufran mucho el calor, que es lo importante, y a disfrutar de todo lo que está por venir este verano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí seguimos, dándole una vuelta por esta caseta fantástica, la Maricastaña, donde nos ha atendido la gente de Imperial Bolote, uno de esos clubes históricos de nuestra tierra. Y a ver lo que se cuece por aquí. Fíjense qué pintaza tiene ese arroz que le están haciendo. a todos los vecinos y vecinas de Albolote con motivo de estas fiestas del año 2024. Y oye, vamos aquí a golimiar. Están ahí con tomates, patatas fritas, vaya cocina que tienen montada aquí en esta caseta Maricastaña. Fíjate, qué maravilla. Voy a decirle a mi compañera Alba que se acerque por aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cuántos kilos de arroz hay aquí, por Dios? 16 kilos. 16 kilazos de arroz. ¿Con qué más? ¿Qué más lleva el arroz? Lleva costillas, lleva marisco, gamba pelada, lleva verduras, lleva pimientos y mejillones. Aquí hay para darle albolote y dos veces más, ¿eh? Casi, casi, según los que vengan, pero que sí que hay para 200 y pico. Oye, empiezan fuertes las fiestas de albolote este año 2024. La caseta de Maricastaña está hasta arriba de gente. Había ganas de feria. La verdad que sí, por lo visto, el proyecto nuevo para este año, lo están llevando bien y esto está petado. Oye, ¿qué más se va a poder comer durante estos días en la caseta? Pues mire, aquí tenemos amón ibérico, queso de Toledo, tenemos secretos, croquetas de la abuela, flamenquines caseros de algarinejo y un montón de cosas más. ¿Y ganas de fiesta? Y muchas, muchas. ¿Vecino usted de albolote? No, yo soy de Loja. Te vas moviendo, ¿no? Sí, hacemos el corpus y hacemos cosillas. Le estamos diciendo que hay una esponjilla suelta que no es nuestra, pero le voy a decir que me la dé, que es de unos compañeros de la televisión. Bueno, bueno, bueno. Compañeros de la televisión de albolote que ahora los vamos a buscar. Pues nada, que disfrutéis de las celebraciones. Aquí todo el día encerrar la cocina, ¿no? Casi, casi. Casi, ¿no? Habrá un ratito para celebrar, ¿no? Por la noche. Sí, qué maravilla. Mira, lo voy a decir a mi compañera Alba si puede venir porque quiero que vean la pedazo de olla de arroz que se van a meter los vecinos y las vecinas. Buenísimas, mire qué pinta, qué pinta y sin parar de sacarlas para que la gente disfrute, que coma del todo bien. Ay, 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 ay. Cuidado que Alba le mete la zarpa, ¿eh? Pues nada, nos seguimos moviendo por aquí porque la verdad… Uy, mira que este tomate. Uy, 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 uy. Yo me vuelvo loco con estas cosas. Es que tengo un hambre, claro, pues nos venimos aquí a la feria de día, vemos los montaitos de lomo, vemos muchísimas cosas y a seguir disfrutando de esta feria de albolote 2024. Este verano disfruta de las fiestas de la provincia. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil